Hola, estimados amigos. ¿Quién inventó la rueda? ¿Y por qué la rueda a rueda? Bienvenidos. Hoy hablaremos de la rueda, considerada uno de los inventos más importantes de la humanidad. Su origen se remonta a tiempos muy antiguos. Sin embargo, hoy sacaremos a la luz datos novedosos que ayudarán a esclarecer, al menos un poco, el origen de la rueda. Ya comenzamos. La rueda, un ingenioso aro circular que rota sobre un eje central, es una de las creaciones humanas más antiguas e influyentes de la historia. ¿Pero sabías que la rueda ya se usaba mucho antes de lo que se pensaba y que se convirtió en la piedra angular de la revolución tecnológica de la prehistoria? Según nuevos estudios, la rueda fue inventada por un cavernícola llamado Ogge, en la época del Paleolítico Superior, unos 10.000 años antes de lo que se creía. Ogge, cansado de cargar o arrastrar mamús hasta la cueva cuando regresaba de las cacerías, y de una primera rueda hecha con la corteza de un roble, por lo que se sospecha que Ogge también fue el creador del primer serrucho de la historia. Esta rueda no tenía un eje central y consistía en introducir al mamut dentro de la corteza y llevárselo rodando. Muy ingenioso. ¿Y si te dijera que los neandertales también conocían y utilizaban ampliamente la rueda? Según restos recién encontrados en una cueva en lo profundo de los Alpes, los neandertales no solo conocían la rueda, sino que la usaban en una suerte de casinos primitivos en algunas de sus cavernas. Las pruebas sugieren que los restos encontrados corresponden a rudimentarias ruletas que usaban para jugar y apostar en los casinos. Como no existía aún el dinero, los neandertales apostaban sus vasijas de coco, sus agujas hechas de espinas de pescado, sus esposas y otras pertenencias. Los misteriosos mayas también tenían una conexión especial con la rueda. Hace poco, en las selvas de América Central, se descubrió un antiguo templo redondo del siglo XIV con jeroglíficos que dejan entrever que los mayas creían que el mundo era redondo, lo cual era una completa locura para los europeos de aquella época, en la que se sabía que la tierra era plana. Dentro del templo se encontró una escultura llamada Rueda del Destino, una enorme rueda que giraba sobre un eje de madera y giraba con la ayuda de engranajes, poleas y esclavos, obviamente. La Rueda del Destino iba profetizando diferentes eventos, como eclipses, sequías, pestes, guerras y hambrunas. Las profecías se cumplían o no dependiendo de la conveniencia del líder supremo. Los vikingos, conocidos también por sus embarcaciones de guerra, sorprendieron nuevamente a la historia con la invención del barco Rueda. Este barco revolucionario que desafía la lógica se caracterizaba por su forma circular y una estructura única que ha dejado perplejos a los historiadores. El barco redondo vikingo era, como su nombre lo indica, de forma circular y por su diseño redondo parecía más bien un enorme barril flotante. La pregunta obvia es ¿cómo funcionaba? Pues este barco tenía una característica sorprendente. Avanzaba a medida que los vikingos caminaban o corrían dentro de él. Si se movían hacia adelante, el peso de los hombres hacía que el barco girara y avanzara. Cuando había prisa por llegar a cierto destino, el capitán colgaba la comida del día con un cordel delante de los corredores para que trataran de alcanzarla. Desesperados por el hambre, los marineros corrían, tratando en vano de ser el primero en alcanzarla y el barco avanzaba velozmente. El mismo método se aplicó siglos después con el burro y la zanahoria. Cuando se habla del antiguo Egipto, a menudo se asocia con las pirámides, los faraones y los jeroglíficos. Pero poco se sabía de Meritites, una de las esposas del faraón Keops. A ella se le ha atribuido recientemente la invención de la rueda escalonada, una maravilla tecnológica que se utilizó para terminar la gran pirámide de Giza. Se rumora que Meritites era amante de Anubis, uno de los esclavos que construían la pirámide. El trabajo era tan extenuante que al llegar la noche a Anubis estaba muy cansado. Meritites, desesperada por esta situación, se puso a pensar un poco e ideó rápidamente la rueda escalonada con la cual se podían levantar fácilmente los pesados bloques de piedra. Lo que hace el amor. Una breve pausa y ya regresamos. Pues sí, lo que hace el amor, señores. Usted sabe lo que es inventar la rueda escalonada así en un dos por tres. Los egipcios estuvieron siglos haciendo pirámides. Y, o sea, levantar esos bloques de piedra para la parte de arriba de las pirámides era, bueno, hasta se había pensado que eran los extraterrestres que los ayudaban o tenían algo. Resulta que ahora se acaba descubrir que Meritites inventó la rueda escalonada. Claro, como las pirámides eran en escalones, esa rueda iba subiendo escalonadamente. Y lo inventó para que el amante, que es el esclavo que se llamaba Anubis, no estuviera tan cansado por la noche. Increíble. ¿Y qué me dicen de los neandertales y el casino? Que tenía una rueda, pero la rueda ellos la usaban como ruleta. O sea, esos son descubrimientos que parecen mentiras, la verdad. La rueda fue un gran invento, un gran descubrimiento del hombre, porque imagínense antes de la rueda. Había que arrastrar las cosas, empujarlas. Y esa fricción hace que sea mucho más difícil. Pero yo no considero la rueda que sea un invento tan, porque lo comparan con la imprenta. Por ejemplo, yo no creo. La imprenta es un invento mucho más sofisticado, porque la rueda tiene el precursor del rodillo. Y el rodillo era algo que seguramente fue mucho más fácil de descubrir. Un palito redondo lo ponías debajo de algo y eso ayudaba. Lo que después se descubrió fue que las ruedas tuvieron un eje. Y en vez del rodillo ir avanzando, la rueda se quedaba pegada a la carreta o no sea. O sea, igual es un invento, pero tenía ya ese antecedente del rodillo, que es muy importante. Por eso yo considero que la imprenta es uno de los inventos más importantes que ha tenido la humanidad. Así que bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con la parte musical muy pronto. Gracias. Si este video te parece interesante o divertido, regálanos un like y suscríbete al canal para que el sistema nos recomiende a personas como tú. Agradecemos también el apoyo de Pamela's, tu restaurante chileno en Miami. Muchas gracias. Ya regresamos. Y hablando tanto de la rueda y la rueda, me he quedado pensando en las vueltas y vueltas que da uno, ¿verdad? Inventando cosas, proyectos, todo el tiempo haciendo cosas nuevas. Y uno de esos proyectos que hicimos aquí en el estudio fue gracias a la colaboración de varios amigos y excelentes músicos de la ciudad. Ese proyecto se llama Hot Songs. Y la parte musical de hoy es precisamente de una de las canciones que grabamos en ese entonces, Material Girl o Chica Material, cantada en el proyecto por Claudia Arroyave. Material Girl fue popularizada por la cantante Madonna. La canción habla de una mujer que anda buscando un hombre con dinero. Madonna ha comentado que las ideas para el video, el video de la canción, estuvieron influenciadas por Marilyn Monroe en la película Los caballeros las prefieren rubias. ¿Qué ustedes creen? ¿Será cierto eso? Aquí les dejo nuestra versión. Otro Porque estamos viviendo en un mundo material, y yo soy una chica material Y ahora que estamos viviendo en un mundo material, y yo soy una chica material Algunos jóvenes, algunos los dancen, eso está bien conmigo Si no pueden abrir mi interés, entonces tengo que dejarlo Algunos jóvenes van a intentar, pero no les dejan los tocar Solo jóvenes que rescatan sus pasos, están quienes hacen los mañacos Cuando estamos viviendo en un mundo material, y yo soy una chica material Sabes que estamos viviendo en un mundo material, y yo soy una chica material Living in a material world, y yo soy una chica material Sabes que estamos viviendo en un mundo material, y yo soy una chica material Oh Oh Boys may come and boys may go And that's all right you see Experience has made me reach another after me Living in a material world And I'm a material girl You know that we are living in a material world And I'm a material girl Living in a material world And I'm a material girl You know that we are living in a material world And I'm a material girl Amatibial, 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 amatibial Libida Y hasta aquí nuestro encuentro de hoy Esperamos que este haya sido un espacio de aprendizaje y entretenimiento Suscríbanse al canal Y recuerden amigos, manténganse alerta Porque tan cierta puede ser una mentira como falsa una verdad Gracias 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 Gracias